¡Vive la vida! ¡Que nada te detiene! ¡Vive la vida! Estamos con una entrevista exclusiva y muy importante justamente para ese insumo de las familias. Familias que están pasando un difícil momento porque no pueden abastecer quizás con los alimentos adecuados y este es el momento de estar muy atentos en cuanto a eso. ¿Por qué? El representante de la Cámara Paraguaya de Supermercados y también el director Retail está con nosotros, Christian Sieplik, para darnos esa información sumamente importante y por sobre todo el cuidado del personal y la gente que va a acceder a esos supermercados en este punto exactamente esto. Así que bienvenido, muy buenos días y muchas gracias por el tiempo. Gracias Carlos, gracias por la oportunidad de compartir momentos que a todos nos toca de manera diferente pero unificado del punto de vista de lo que es el impacto que estamos sintiendo cada uno a su manera y su proporción. Como bien lo mencionaste, hay mucha gente que está pasando mal, gente inclusive la parte de colaboradores porque a todos de alguna manera nos afecta, nos toma el miedo, tenemos familia y realmente nosotros hemos tomado muy en serio de un inicio lo que podemos hacer para cuidar a nuestra gente y nuestros clientes que son los dos pilares fundamentales que tenemos. Realmente en este momento inclusive que ya está avanzando la parte de afectación que la gente, como decía, tiene miedo, el transporte está complicado, los horarios están complicados y bueno, la gente quiere encontrar todo en su justo lugar, a su manera como les gusta y como siempre han encontrado. Y para que eso ocurra hay muchísima gente que está trabajando y que se está exponiendo y no se está quedando en casa para poder hacerlo. Claro, normalmente estamos hablando del personal de Blanco, hablamos de los efectivos policiales, pero también están estas personas que están trabajando día a día en los supermercados y son un número importante de personas que están bien viniendo de la casa. La verdad que en este caso lo que nos toca hoy charlar de parte de la cadena Stock, somos 5 mil personas que salimos todos los días de nuestra casa con el reclamo de la familia, por qué vos tenés que ir, por qué vos salís y todo lo que implica, pero para que estemos bien y que estén tranquilos y que podamos llevarlo de la mejor manera posible, tomamos todos los recaudos, realmente como te decía de un inicio todos hemos recibido todo lo que es la asistencia necesaria, todo lo que es lavado, se ha instalado lavatorios adentro de la tienda, afuera de la tienda, que es para nuestra gente y para nuestros clientes. Tenemos todos los protocolos que desarrollamos con la gente del mismo ministerio, que se tomaron el tiempo por la necesidad de prestar ese servicio y estar abierto, tuvimos esa referencia de poder hacer protocolos específicos para supermercados, para la tranquilidad de nuestra gente y de nuestros clientes. Hemos implementado absolutamente todo, es más, ya hemos implementado más cosas, ya por la necesidad y como fuimos aprendiendo en esa experiencia nueva, porque hoy por hoy mucha gente está dejando de asistir por varias razones o porque ya no le da cómo llegar los vehículos. Sí, el tema de transporte también es... Nosotros para ese efecto ya hemos contratado minibuses propios que tienen todo un protocolo de desinfectación que utilizamos para trasladar a nuestra gente y darle esa tranquilidad. Tenemos horarios... Para esas 5 mil personas. Sí, señor, tenemos horarios escalonados para los que ya están fuera de horario y no consiguen micro. Y después tenemos establecidos ya los trabajos desde la casa, los que pueden hacerlo, hemos dotado de todo lo que es la tecnología, la computadora, la conexión y todo lo demás también, lógicamente, inmediatamente a la gente mayor le hemos pedido que se queden en su casa sin que pierdan absolutamente ninguno de los beneficios que corresponden. También le hemos pedido y le hemos enviado a su casa a las señoras que están dando de mamar a su hijo, porque ese es uno de los puntos más importantes porque el contacto lógicamente cercano a dar de mamar en la respiración tiene un alto riesgo. También a todas las señoras embarazadas, de la misma manera. Y hay que dimensionar, cuando nosotros decimos esto, parece que, bueno, que tanto, pero significa para nosotros cerca de 700 personas, porque en un volumen como nosotros manejamos de colaboradores, tomar esas medidas es mucha gente. Y, por otro lado, tenemos que mantener los servicios, porque la gente quiere encontrar su servicio y eso hace de que dentro de todo lo que está ocurriendo, le puedo decir que estamos contratando personas para cubrir de las personas que le hemos pedido que no acudan. Claro. Y eso es una nueva contratación. Y también nuestros servicios de delivery, que se han visto exponencialmente, lógicamente, creciendo en sus cantidades, para poder darle una respuesta razonable a ese aumento, además de haberlo ampliado a más ciudades y a más locales, hemos contratado más gente para que puedan llevar. Y ahí está un tema fundamental. En muchos casos nos han pedido que se le haga un horario especial para los adultos, pero justamente hablando con las autoridades del Ministerio de Región, no lo hagan, porque es como invitarle a los adultos a salir cuando lo que no deben de hacer es salir. Y ahí apareció, inclusive, nos pareció fantástico, gente que se ofrece a buscarle su compra a la gente mayor para que no tengan que salir con todos los recaudos de la higienización que eso significa y implica. Y de eso se trata, esa consideración que tiene que haber de parte de la ciudadanía, de la gente más joven, que sí puede quizás salir a las calles a hacer este tipo de sacrificios, por así decirlo, porque hay un número importante de gente que está operando, que está trabajando, y lo más importante es salvaguardando un poquito todas las restricciones, todo lo que ustedes están haciendo para que la gente pueda ir a comprar tranquilamente. Vayamos a otro punto, porque ya está, están resguardados tanto los trabajadores como las personas o los clientes en su mayoría. Entonces, lo más importante es ahora ir a ese punto donde, ¿qué van a pagar? ¿Qué van a comprar? En este tiempo donde es difícil también, porque no tenemos quizás el día a día, no estamos generando como lo hacíamos antes, semanas atrás, y hoy por hoy necesitamos elegir inclusive qué insumos, si bien no vamos a comer todo lo que pretendemos, elegir de cierta medida, y ustedes lo están haciendo con un combo sumamente importante para las personas que están en cierta situación más precaria, ¿no? Sí, la verdad que, de vuelta, nosotros vemos lo que vemos y sentimos hasta en nuestra propia gente cómo es importante apoyar esto y ser más solidario. En este momento muchos de nuestros colaboradores son la única persona que tiene trabajo en la familia. Es realmente un tema importante que estamos hablando. Entonces, nosotros sacamos ahora un combo ahorro stock que está vigente desde hoy. Van a ser 100 unidades por día, por local, donde pedimos que se compre uno por persona para no dejar de tener la posibilidad a otra gente de tenerlo, porque eso muchas veces ocurrió cuando comenzó todo, nos fuimos al gol de gel y había gente que llevaron a mansalva y dejaron a los demás sin. Y eso no puede ocurrir, no deberíamos de comportarnos así. ¿En cuanto a eso, el supermercado stock, en este caso, van a tomar ciertas medidas de restringir un poquito las compras? Nosotros vamos a exigir de que sea uno de estos combos por persona por día, porque si no es imposible, para dar una idea de la magnitud, porque de repente la gente dice, pero 100 por día, sí, 100 por día, por 50 locales, durante 7 días, porque va a ir hasta el 2 de abril, estamos hablando de 35 mil combos. Eso hay que hacer, de vuelta. Hay toda una provisión, hay proveedores que tienen que traerlo, hay toda una mano de obra propia que está detrás, que tiene que empaquetarlo, envolverlo, porque eso tiene productos también perecederos y no perecederos y va a estar en la parte de frío. Cuando hablamos acerca de este combo, ¿qué se tuvo en cuenta para la conformación de los alimentos, tanto nutricionales o la cantidad, por así decirlo? En este caso, realmente, para poder hacer una comida digna, completa, se tomó en cuenta la composición para ese efecto. Sobre todo, toda la gente que vos acabas de mencionar, nosotros tuvimos que parar propiamente ciertas construcciones y toda la gente que trabajó en la construcción, hoy no tiene trabajo. Entonces, estamos hablando de que es un kit que tiene puchero, que tiene arroz, que tiene aceite, que tiene locote, que tiene tomate, que tiene cebolla y que tiene papa, y en una cantidad suficiente como para que realmente pueda, con esto, satisfacer su necesidad del día. A ver, Dani, ¿qué podemos hacer con eso? Bueno, pues podemos hacer guiso, podemos hacer un montón de elaboraciones que poco a poco vamos a ir poniendo también en el programa, pero sobre todo, yo estoy todos los días comprando en el Super Stock y de verdad me gustaría agradecer a toda la plantilla que estabais hablando porque son unos cracks, son unos capos, están jugando la salud, la verdad, por nosotros y es muy importante esto. Yo te digo, doy fe de que los Super Stock, vamos, un 10, te lo digo. Bueno, y es sumamente importante recalcar el costo también de este combo, 6.950 guaraníes que pueden ser beneficiadas también a estas 330.000 familias que, bueno, van a recibir el subsidio de parte del Estado. Recordemos, a partir de hoy ya está vigente esto. A partir de hoy está vigente y, bueno, les pedimos que tengan la consideración de llevar uno por persona. No se preocupen porque al día siguiente va a volver a haber, o sea, eso está garantizado, ya está todo previsto. Y de vuelta agradecer a toda la gente que participa en armar esto porque esto se arma en cada local. Yo sé que para nosotros como cliente, cuando uno se va a un lugar, ya no nos detenemos a pensar cómo ocurrió o qué pasó todo para que la cosa esté donde la encontramos. Pero les puedo decir que hay cientos de manos detrás de cada cosa que vemos en cada góndola. Desde los productores del campo hasta la fábrica de industria, hasta la logística, hasta que esté en la góndola, demasiada gente participa y que hoy sigue trabajando porque tiene esa obligación de mantener un abastecimiento de todo esto. Y sumado a esto también anunciar que desde el sábado van a encontrar hasta el 30 de abril continuado stickers en los productos más básicos de mayor rotación y de importancia desde la alimentación y la higiene que van a tener precios congelados desde el día sábado hasta el 30 de abril sin ninguna variación, además de todas las dinámicas que se tiene de ofertas que siempre hacemos. Y sumado a otros combos que están expuestos en la sala para cada posibilidad, para cada bolsillo y para cada necesidad. Correcto. Cristian Ciepli, que entonces director de Tahil, muchísimas gracias por la información, por su tiempo también, por tomarse este momento para comunicar esto a la ciudadanía, que es sumamente considerable y entendible para estos tiempos difíciles que se avecinan, que vienen y que de hecho ya lo estamos pasando. Así que hasta el 30 de abril precios congelados y a partir de hoy ya este combo a tan solo 6.950 guaraníes. Recordemos, ser considerado con las demás personas a comprar solo un kit por familia, ¿esto está estimado, creo yo, para una familia de 4 integrantes más o menos? Es el cálculo y bueno, el tema de los productos de los precios congelados son ahora cerca de 30 referencias que en final, o sea, 30 productos que cuando vos sumás la cantidad de referencias, estás hablando ya más de 50, 60 ítems y que va a ir creciendo, lo vamos a ir ampliando y realmente me parece muy importante. Y para terminar, realmente quiero aprovechar este momento, Carlitos, para agradecer a toda nuestra gente. El día a día es muy duro porque ayer un chico vino a hablar conmigo que trabaja cerca y me dijo, señor, esta mañana salí de casa y no te puedo decir porque se quebraba y me decía, mamá me abrazó y me dijo, andá con Dios mi hijo, ¿verdad? Entonces, tomar en cuenta un poco muchas cosas. El sacrificio, ¿no? De que realmente está todo el día, no es un tema fácil, realmente es un talento humano increíble nuestra gente, se lo rebuscan y se lo ingenian para llegar, poner buena onda, atender a la gente bien, sonreír dentro de las adversidades y, bueno, realmente agradecerle a ellos lo que están haciendo y, bueno, a seguir poniendo el pecho y entre todos pasar lo mejor posible todo esto que nos está tocando y que yo creo que al terminar vamos a sacar las conclusiones y vamos a poder construir algo muy lindo. Y al terminar también, aparte del agradecimiento, se van a merecer un gran abrazo. Claro que sí. Muchísimas gracias, entonces, por esta excelente entrevista para comunicar a toda la audiencia y también a esas personas que están trabajando, que están haciendo su labor día a día de forma incansable realmente y están en la primera línea de batalla contra esto que es el COVID-19.